Toma, reciba el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, reciba el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, reciba el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, reciba el gozo Mira, ven a adorar a Dios Tú, tú y tú Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Demuéstrale a la gente que eres un buen obrero Demuéstrale a la gente que eres un buen obrero Obra la palabra Dile a todo el mundo Obra la palabra Dile a todo el mundo Que Cristo es alegría La salvación del mundo Que Cristo es alegría La salvación del mundo Que todo el mundo Que todo el mundo le ya 확 Que todo el mundo le agora Que todo el mundo lo rame Que todo el mundo saque la tristeza Porque el cristiano no puede estar Werow Porque el cristiano no puede estar Werow Que todo el mundo le cap Que todo el mundo le horror Que todo el mundo a la vez se queda tristeza Porque el cristiano no puede estar en un house Porque el cristiano no puede estar en un house Hermano, cambia esa cara Hermana, cambia esa cara Porque el cristiano no puede estar en un house Porque el cristiano no puede estar en un house Que le va a salir a rugar Que le va a salir a rugar Que le va a salir a rugar Que todo el mundo a la gente Que todo el mundo a la vez se queda tristeza Porque el cristiano no puede estar en un house Porque el cristiano no puede estar en un house Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adora Que todo el mundo le agradece que a la tristeza Porque el cristiano no puede estar Porque el cristiano no puede estar ¡Suscríbete al canal!